Nunca vistos en los precios de gasolina. ¿Será un callejón sin salida? Lo discutimos. Y como si fuera poco, los alimentos siguen subiendo de precio. Por lo que cientos de puertorriqueños se tiraron a la calle en busca de incentivos. ¿De qué se trata? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación de hoy. Vamos a arrancar con este mismo tema que acaba de titular Margarita. Un poco hablando y destacando los problemas que están enfrentando muchas familias y que van a empeorar su condición en las próximas semanas cuando se reduzca el dinero asignado de fondos federales para los cheques del PAN. Nosotros siempre estamos del lado del pueblo y queremos destacar este tema para ver qué podemos hacer. Antes de presentar un reportaje interesantísimo sobre el particular, veamos los datos. Hay menos dinero para alimentos y se va a complicar. Vamos a ver la próxima gráfica. Recordemos este número, señores, a veces nos olvidamos. La mitad de la población necesita de un cheque de alimento para alimentar, para proveerle alimentación a sus hijos, a sus abuelitos, a sus papás, en las familias en Puerto Rico. 1.5 millones de personas, señores. No es poca gente, la mitad de la población. Entonces, veamos unos datos que los volvemos a repetir con ustedes. Recuerde que hoy, por ejemplo, una familia de una persona, una persona recibe hoy 198 dólares. Hace, en julio del 2022 recibía 140. Ahora le van a recortar 58 dólares. O sea, va a regresar a los 140 dólares que tenía en el pasado. Y así va a venir familia por familia, dependiendo la composición de esta familia, va a ser el recorte que recibe. Por ejemplo, una familia compuesta por tres personas recibe hoy 512 dólares. A partir de julio va a recibir solamente 368. Son 148 dólares menos para alimento, lo que representa un golpe grande. Hoy hubo una actividad precisamente de las personas que reciben esta ayuda económica en el estadio Irán Bison. Y Margarita fue allí a ver lo que ocurría. Vamos a ver la historia. A usted como agricultor, ¿qué trajo de su finca en Barranquitas aquí para compartir? Tenemos de todos ya, hostia, lila, malanga, plátano, papaya, piña, hengibre. Déjame ver, ¿qué tiene aquí? Ayúdeme aquí, ¿qué tiene aquí? Aquí tenemos papaya, tenemos guineitos. ¿Esta compra, cómo la va a ayudar a usted con sus niños? A echar hacia adelante, claro que sí. ¿Es difícil vivir en Puerto Rico con los costos de los alimentos? Súper tirio, yo que sí. Así discurría el mercado familiar de San Juan en el estacionamiento Irán Bison y responde a una iniciativa del Departamento de la Familia y el de Agricultura. No es broma ni exageración. En Puerto Rico ciertamente los alimentos están cada vez más caros. Fíjese que aquí hay mucha gente, familias completas, desafiando el sol, haciendo fila primero en el estadio Irán Bison. Allí les hacen una entrevista, les cogen la información y si son clientes de los cupones, es del PAN, entonces pasan a hacer sus compras. ¿Cuánto dinero le dan? 40 dólares. Eso sí, los productos son frescos. ¿Quiénes pueden aquí venir, verdad, y conseguir los productos? Todo, todas las personas, aceptamos a TH, cheques de WIC, cheques de envejecientes y efectivos. Esto es gracias al gobierno, el programa WIC, que están dando unos incentivos, entonces venimos aquí con la familia para poder verla, este, aliviar la carga. Así, bajo una decena de carpas, con buena cara y mucha diligencia, nuestros agricultores llegaron de Barranquitas, Lares, Utuado, Corozal y Camuy. Escuche esto. ¿Cuál sería su mejor consejo para todos nosotros, los puertorriqueños? Que sembremos, aunque sea en un chispito de tierra, y compartamos con nuestros vecinos. Bueno, fíjense la historia tan interesante que presenta Margarita. Mucha gente bajó de diferentes lugares, le daban esta tarjetita o esta ayuda económica de unos 40 dólares y ellos compraban los productos agrícolas de aquí a buen precio, productos frescos. Pero quiero incorporar a la conversación a nuestro buen amigo, el chef Iván Clemente. ¿Cómo está, chef? Hola, Ferdinand, y también a tu audiencia. Bueno. Y a Leo, y a Cito. Gracias. Chef, yo le pregunto en su operación diaria de distribución de alimento allá en el comedor de la Kennedy, que ahora está, bueno, sí, que está en la Kennedy, ahí es. Estamos en el museo. Estamos allí en el museo. Frente a los puertos. Exactamente. Le pregunto, chef, ¿cómo va esa operación? ¿Usted nota un incremento? ¿Lo ve regular? ¿Lo ve normal? ¿O se ha reducido la cantidad de gente que va a buscar alimento? Ha aumentado la población de personas participantes en el comedor de la Kennedy. Niños y ancianos y familias también ahora. Y también los alimentos han subido un 20, 30 y hasta un 50%. Una paleta que antes me costaba mil y pico de dólares, me costaba dos mil y pico de dólares. Wow. Y no solamente eso, Ferdinand. Esto que vemos en televisión solamente es, yo pienso que es el augurio, el adelanto de una crisis que viene a Puerto Rico, una crisis. Puerto Rico está perfilando una crisis brutal. Poco alimento, hay escasez. Y encima de eso, hay un corte de cupones pronto. Julio. Ok. Así que, óyeme, Puerto Rico no es un país de gente rica, un país de gente pobre con bocío de riqueza. Sí. Así que lo que se adversina es que va a haber muchas casas de alimento y quien va a suplir son los que tenemos alimento y yo tengo alimento para ellos. Pero yo le pregunto, este chef, esta cantidad de gente que usted dice que se está incrementando a buscar alimentos, ¿podría ser que entonces se crezca más cuando en julio la gente empiece a recibir el corte, el peicote este que le van a dar grande a la familia? Mira, no solamente, o sea, este es un problema que se incrementa en muchas áreas, porque la escasez de alimento crea la insulina alimentaria. La insulina alimentaria crea violencia, crea tantas cosas, un país totalmente destabilizado. Así que yo creo que esto es una alerta que estamos recibiendo a nivel de todo Puerto Rico, porque, mire, si no hacemos algo ahora, la visita lo dijo, o sea, siempre. Si no hacemos algo ahora, después va a ser peor. Sí, sí, María. Sí. Usted ha dicho y dice, ¿verdad?, he repetido nuevamente que ha aumentado la población que va en busca de alimento a su lugar. ¿A qué usted le atribuye ese aumento en el número de personas que van a buscar alimento? ¿Al alto costo? Porque todavía no se ha visto, no se ha reflejado la merma en el pan. Todavía. Mira, los cupones no dan. O sea, tú no haces compra con 100 dólares en Puerto Rico. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ha aumentado ahora más? Porque los costos son más. ¿Por qué los costos? Los costos de alimento han subido, o sea, vertigosamente. Y el problema de esto es que no es que los compre. Los grupos demográficos que usualmente usted veía llegando al comedor, ¿está habiendo más diversidad? O sea, gente que usualmente no llegaba antes está llegando y espera que eso continúe, esa tendencia. No solamente que ha aumentado y que se va aumentando, es que me están suplicando. Porque, por ejemplo, nosotros apuntamos en listas, en la lista que la gente va al comedor, apuntamos su información, su dirección, todo, para tener una data, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora me están diciendo, mira, yo tengo, mi hermano está en trabajo, mi hijo está impedido. O sea, yo no tengo comida para tanta gente, claro. O sea, yo le digo, ok, pero vamos a lo siguiente, tráeme la información de esa persona y le damos. Y ¿sabes qué? Por cada persona, tres, cuatro y cinco personas más están viviendo familia, además de lo que llegan a la mañana. ¿Cuánta gente está comiendo en el comedor de la Kennedy, semanalmente? 500 familias atendiendo allí, allí, 500 allí. ¿Semanales? ¿Semanales? Semanal, 500 allí. Sobre 400 ancianos allí, ancianos independientes allí. Sobre 200 niños allí. ¿Esos ancianos llegan allí, ellos allí a buscar su comida? Allí, todos allí. Ahora, aparte de ahí, son 3.000 ancianos, 3.500 ancianos, más 2.000 niños que vamos fuera de allí. O sea, vamos también a 50 ejidas a dar comida. Ya, rayo. Como está la necesidad de alimentos. No, esto es serio. ¿Y sabes qué? Yo quiero decir esto con mucho respeto, Ferdinand. La gente no sabe la necesidad que pasan nuestros viejos en las ejidas. La gente cree que las ejidas dan comida. Las ejidas dan comida. Además, le cobran por estar allí. O sea, ellos tienen que pagar un dinero, un fin. Pero no se supone que les den comida, porque eso no se supone que les estén dando comida. Exacto. Están pagando por eso. Porque están pagando por eso. Pero están pagando. Yo pienso que la gente no está dando comida. Comida y ropa también, pero están pagando esos miles de dólares. Pero ahí debería estar entrando entonces el departamento de la familia, ¿no? No me meto eso. Yo no me meto. Yo solamente... Pero usted ve hambre cuando vea a las ejidas. Yo solamente hambre. Veo necesidad en los ancianos. O sea, veo una necesidad, pero imperiosa. Entonces, esto tiene que ser una alerta. Mire, sería bueno que investigaran las ejidas. ¿Qué? Porque, ¿sabes qué? A nosotros hay muchas ejidas. Hay muchas ejidas. Nos trancan las puertas. Aquí no hay necesidad. Aquí no hay... Estos viejos están bien. No, señor, están mal. Pero ¿y cómo usted llega a esas ejidas? A esas que les trancan las puertas. ¿Cómo usted llega? Porque hay diferentes maneras. Por ejemplo, yo busco la conexión. Muchos de ellos nos llaman porque cuando ahora me ven aquí me van a llamar un montón de ancianos de otras ejidas más. O sea, esto es casi un contrabando. Porque muchas personas que tienen las ejidas no quieren abrirse para ayudar a los ancianos. Yo le recomendaría también que si usted tiene este listado de ejidas donde está ocurriendo esto, debería por lo menos reportarlo al Departamento de la Familia para que usted por lo menos pueda dormir tranquilo. Pues mira, yo debemos tener que ir todas las noches. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que no los estoy repartiendo en familia, yo estoy haciendo algo más. Voy a ellos, se doy comida y ¿sabes qué? Una de las ejidas que nos tengo a la puerta, le di a la que nos llamó, que fue una persona muy seria, me dijo, Chef, la comida, tranquila. La pasamos por encima de la verja. ¿Y sabes qué? Todos comieron ese día. O sea, yo no me detengo. Pasó la comida por encima de la verja. ¿Cómo es que, para usted alimentar a estas personas mayores de edad, usted tiene que hacerlo como si estuviera haciendo contrabando? ¿Pero por qué? ¿La gerencia no quiere o lo ve con malos ojos? ¿Cuál es la situación? Porque muchas de estas personas son solamente asalariados. O sea, trabajan y con sus salarios siguen andando. Pero hay una humanidad básica, una dignidad básica. Lamentablemente, la gente se insensibiliza, Leo. ¿Y sabes qué? Nuestro país está lleno de gente sencilla que trabaja con sus viejitos. Sí, es verdad. Lamentablemente. Yo los veo todos los días. Sí, pero ahí tiene que haber una supervisión, ahí tiene que haber alguien que esté reglamentando. Lamentablemente, yo escribo y yo hablo. Yo, pero aparte, yo no creo que estamos en el blog con la gente. ¿Usted cree que debe haber, lo dijo ahorita, pero voy a volver a preguntarle, porque ya lo he dicho varias veces. ¿Debe el Departamento de las Familias y las instituciones gubernamentales echarle el ojo a las égidas en Puerto Rico? O sea, todo el que trabaje con ancianos y con niños debe investigarlo todo. Es que se supone que esté reglamentando. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que yo no justifico el Departamento de las Familias, pero tampoco hay temas de trabajo social suficiente para hacer eso. O sea, que esto es un problema serio. Yo creo que deben hacerlo. Y deben hacerlo evidentemente. ¿Qué tienen que hacerlo? Porque nuestros ancianos están sufriendo, sufren en muchas égidas. Yo les recomiendo que hagan un listado de esas égidas y nos los manden. Con los nombres. Muy bien. Porque se necesita saber los nombres y alguien que haya estado allí y pueda verificar lo que está ocurriendo. Muy bien, lo trabajamos. Lo trabajamos. Chef, le agradezco como siempre, ¿verdad? La información que usted nos trae. Cada vez que tocamos un tema tan sensitivo como la falta de alimentos, pensamos usted. Porque yo creo que usted es la persona que más, a través de su organización, es el grupo que más distribuye al evento a través de todo Puerto Rico. Lo hacemos gratuitamente. Nosotros no cobramos ni por las bolsas. Otra vez, lo voy a decir así. El comedor de aquí no cobre ni por las bolsas. O sea, no cobramos nada. Esto es gratis. Así como viene, se va la comida. Muy bien. Chef, lo sabemos. Gracias. Lo felicito como siempre por el trabajo. Y que en Puerto Rico, ningún anciano, por favor, se acueste sin comer. Gracias, Pertinal. Cuando regresemos, vamos a tocar precisamente un tema relacionado a esto. Y vamos a hablar de cómo también el costo de la gasolina está provocando que precisamente la gente, para poder llegar al trabajo, tengan que reducir el consumo de alimentos o las compras, etcétera, para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos encima. Venimos rápido. No se nos vayan.